Bueno, nos vamos a poner un poquito soul y quiero presentar a Leandro Uriel Fernández en la guitarra y a Nicolás Mazón en el saxo. Este tema se llama Con Vos a Mi Lado. Está bien, eso no estaba ensayado, pero me gustó igual, ¿eh? Nicolás Mazón en el saxo. Disfruten. No. 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 Todo puede cambiarme Y con vos a mi lado Todo puede cambiarme Todo puede cambiarme Todo puede cambiarme ¿Qué me dicen de estos monstruos? Bueno, vamos a cantar un poco Esto dice así, a ver ¿Qué me dicen de estos monstruos? Bueno, vamos a cantar un poco ¿Qué me dicen de estos monstruos? 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 ¿Qué me dicen de estos monstruos?